Yo quiero hablar de algo que es interesante, porque señala que México lleva una tendencia positiva, pero la pregunta es si esta tendencia se va a mantener. Hace unos días se difundió el llamado Índice de la Paz México 2021, que elabora el Instituto para la Economía y la Paz, un laboratorio de ideas, los llamados Think Tanks, con sede en CELNI en Australia, y oficinas en Nueva York, la Ciudad de México y la Haya. El de 2021 es la octava edición de este Índice de la Paz México, o I.M.I.P.M., y se basa en el índice de la paz global que desde 2007 elabora cada año este instituto. Aceptemos desde ahora que los mexicanos vivimos en un país muy complicado, muy violento y muy peligroso, y que de acuerdo con los resultados de la más reciente encuesta nacional de seguridad pública urbana, realizada por el INEGI en la primera quincena de marzo de este año. El 66,5% de la población mayor de 18 años considera que vivir en su ciudad es inseguro. Yo pertenezco a ese 66,5%. Félix, me imagino que tú no. Sí, no, yo sí también. Ah, bueno. ¿Tú, Guillermo? No, pero por supuesto, y más donde vivo. Y Lila, aunque no viva en México, porque Washington no canta mal a las rancheras en lo que son niveles de violencia y delincuencia. Muy alto el nivel de violencia y también en los estados colindantes como ciudades como Baltimore, por ejemplo. Maryland está horrible. Bueno, sin embargo, este índice 2021 señala que las cosas por fin pueden estar mejorando y destaca, entre otras cosas, la siguiente. Si cito lo que dice el Índice de Paz México. El aumento de la tranquilidad indica una nueva tendencia. La mayoría de los indicadores han mostrado alguna mejora desde julio de 2019, especialmente los delitos violentos después de los cierres impuestos por el COVID. El impacto económico de la violencia en México se estimó, escuchen la cantidad, cuatro billones setecientos diez mil millones de dólares. Cuatro billones, perdón, pesos, repito, cuatro billones setecientos diez millones de pesos, que es, pues, como tres cuartas o cinco sextas del presupuesto anual federal. Esto equivale a ochenta y siete mil doscientos cincuenta y seis pesos por mexicano, el costo del delito. La tasa de homicidios mejoró uno punto tres por ciento en dos mil veinte, lo cual no es un un gran resultado, pero es la primera vez que en vez de aumentar disminuye. Bueno, uno punto tres, pero con más de treinta y cinco mil homicidios anuales, México tiene la novena tasa de homicidios más alta del mundo. Veintidós estados registraron una mejora general dos mil veinte, mientras que diez se deterioraron. Esta es la primera vez en cinco años en que más estados mejoran su situación a los que se deterioran. Buena noticia. Yucatán no es noticia, es el estado más pacífico de México y Baja California, el menos pacífico. Y tú puedes atestiguar de esto porque usualmente o general o frecuentemente vas a Tijuana, Guillermo. Eso es, así es. La paz de México mejoró de acuerdo al índice tres punto cinco por ciento en dos mil veinte, con cuatro de los cinco indicadores que utiliza mejorando. Esto se produce después de cuatro años de deterioro sucesivo y marca un cambio de tendencia que comenzó antes de la aparición del COVID. Desde julio de dos mil dieciocho, las tasas de delitos de homicidio y desde entonces y armas, perdón, de delitos de homicidio con armas de fuego alcanzaron su punto máximo y desde entonces han ido disminuyendo gradualmente. Otras tasas de criminalidad comenzaron a caer a mediados del dos mil diecinueve, también antes de la pandemia de COVID. Aunque sigue siendo muy alto, esto indica que México puede estar experimentando un cambio de tendencia en sus niveles de violencia. El índice de la paz México corrobó lo que muchos dijimos para explicar la caída en el número de crímenes cometidos desde que empezó la pandemia en marzo del año pasado. Bueno, explicaciones que el gobierno, la cuatro T nunca ha querido aceptar. ¿Y qué es lo que dice el índice? En dos mil veinte, la implementación de medidas de salud pública y las órdenes de quedarse en casa se vieron seguidas de nuevas reducciones en tipos específicos de violencia. Los delitos generalmente relacionados con el movimiento cotidiano de las personas, como robos, asaltos, secuestros y extorsiones, registraron mejoras notables en dos mil veinte. El índice es claro en señalar que México puede estar experimentando un cambio de tendencia en sus niveles de violencia. Que la tendencia continúe hacia la baja irresponsabilidad de todos nosotros, de todos los mexicanos, pero más de nuestros gobernantes en los niveles federal y estatales, que supuestamente, y esto es un supuestamente gigantesco, tienen los recursos humanos, materiales y económicos para lograrlo y que no tendrán otros encierros pandémicos que los vengan a ayudar. Ojalá la suman, esta responsabilidad por el bien de todos, por el bien de todos. Sí, Félix. Fíjate que en cuanto a los costos que menciona este estudio, y le echamos un ojo, los costos de la violencia en México arrojan a treinta y siete mil pesos por persona, casi tres veces el salario promedio mensual, es lo que nos cuesta la violencia en México, es lo que arroja este estudio. De acuerdo al dato que yo di hace unos minutos, son ochenta y siete mil doscientos cincuenta y seis pesos. Y digo, en la mayor parte del impacto económico, casi el cincuenta por ciento de este impacto es por homicidios. Pues sí, son vidas que dejan de producir, ya sobre este tema hablé hace unos días, lo que le cuesta a México, con el costo estadístico, el valor estadístico de una vida humana, con lo que se ha perdido hasta ahorita, no más por la pandemia, que vamos sobre seiscientos veinte mil muertos, se podrían construir veinte refinerías de Dos Bocas. Guillermo. Un dato interesante es que los cinco estados que más avanzaron en tener una mejor situación, Quintana Roo, Ciudad de México, Guerrero, Tabasco y Campeche, y hay que destacar que Quintana Roo y Guerrero, que son lugares atractivos para el turismo, que pueden ayudar para que esto mejore económicamente, a pesar de que han avanzado, no llegan a subir por lo menos al amarillo, a un semáforo amarillo que pone el estudio, ¿no? Estás hablando de un semáforo delincuencial, para que la gente no se equivoque, con el falso semáforo que están utilizando para justificar el regreso a clase. Es delincuencial y evidentemente en algún momento valdría la pena que esto incluyera la violencia en elecciones. Hombre, está grave, está grave lo que acaba de ocurrir con varios candidatos. Vamos a estar hablando de este tema más adelante. Lila. Eduardo, yo creo que es una nota muy positiva, pero por ejemplo, el Coneval ayer sacó un reporte muy interesante donde dice que la pobreza laboral a nivel nacional incrementó 3.8 puntos porcentuales, es decir, el porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al valor de la canesta alimentaria ha subido. Entonces, a lo que voy con esto es, creo que entre más pobreza haya, creo que esto puede llegar en los próximos meses y años a tener un alto índice de inseguridad si la gente no puede tener ni un salario mínimo digno y también que no tengan trabajo. Por eso hace rato aclaré que esta tendencia a la baja continúe. Se va a deber a que trabajen bien nuestros gobernantes, porque ya no va a haber una pandemia que los salve, porque la verdad es que los datos bajaron porque nos encerramos, no te podían robar tu coche porque tu coche estaba estacionado, no podían asaltar en tu casa, no podían meterse porque estabas en casa, tu comercio estaba cerrada la cortina. O sea, eso ayudó más que ninguna otra cosa y más que ninguna acción gubernamental. No nos hagamos tontos. El ex secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Alfonso Durazo, que ahora quiere ser gobernador de Sonora, no vio una y lo premiaron con una candidatura a gobernador. O sea, que aquí la ineptitud se premia. Esto es mágico. Y hubieran corrido sin iniciación, sin 20 días por año, sin antigüedad. Pero aquí, candidatura a gobernador. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.